Fíjate, ven, ven, pásate Colócate así, graba Grábalo a él ¿Por qué no me pelaste hoy? A ver, pásame, pásame a este lado Llego, lo saludo, él me deja hablando solo Mi querido Simón Alex, jamás te voy a dejar hablando solo Tú hablas solo Claro, me habló una persona, fui a atenderlo ¿Emocionado? No, 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 ninguna emocionada Y yo me tuve que tragar todos tus chicharrones Sí, te comesté mis chicharrones ¿Qué onda ahora? ¿Qué hay aquí de nuevo? Lo de siempre en el que dice, man, chamba Tiene mucha chamba Todo sigue igual Unos mueren, otros van Oye, ¿ya viste las torres que...? ¿Cuántos pisos tienen los edificios que están ahí? 21 pisos ¿Los cuentas diario? No, no, pues ya hasta ahí llega ¿Y te tapa, te pone sombra? No, al contrario, me pone un... Sol Se refleja Incomodísimo Eso te pasa por culebra No, no, no Entonces te refleja O sea, el sol no te llegaría, pero como tiene vidrios Ah, sí, se refleja y te molesta mucho ¿Qué más ha habido, Ramoncito? Cuéntame Nada, mi querido Nuevo presidente Nuevo presidente ¿Te acuerdas de Acapulco? Pues, claro ¿Cómo viste a Ochoa? De presidente Está bien, va a funcionar ¿Sí? ¿Es funcional? Claro que va a funcionar ¿Le funciona o es funcional? No ¿Es funcional? Es funcional Oye ¿Cómo viste que la Wilson es la pelota oficial? ¿Estuvo bien? Muy bien Ah, Trenis ¡Ay! A ver, a ver A ver, enseñarles a Trenis ¿Y sirve? ¿La clase? ¿Qué tan buena es esta pelota? Es buena ¿Para veteranos o para niños o para... Esa es como la que están usando ahorita La de su oferta ¿Hay altitud? Pero es muy botadona, ¿no? Otra igual que esa Igual que esa bota Trenis y Wilson ¿Sí? ¿Y esta qué pelota es? ¿Un qué? ¿Un square? Un square ¿Esta de dónde lo sacaste? Mi patrocinador oficial ¿Eres... Patrocinador Tú, tú... Si yo necesitara comercializar respuesta deportiva Este cuate me ayudaría A ver, mira A ver, ¿qué es? ¿Qué dice? Bodylogic ¿Bodylogic? Así como lo ven, le daba clases a Luis Miguel Pero Luis Miguel no lo saludaba Luis Miguel le decía No te acerques Esa es que es con rojo ¡Namás vete! De al otro lado No te me acerques, no te me acerques ¿Cómo estás? Sí ¿Así? No, no, pues ni siquiera ¿Ni siquiera se acercaba? No ¿Y cuando te dejaba que agarraras las bolas O él las agarraba? Sí, es Ah, no, pues ahí teníamos boleros O sea, él no agarraba pelotas No No se contaminaba No, 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 él nada más le pegaba la pelota Aunque no lo crean Ramoncito Sevilla Fue el entrenador De lejecitos de Luis Miguel Así es La diferencia, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y Luis Miguel? Que a ti no te necesitan ingentar pelo Te sobra ¿Sí? Muy bien Ramon Sevilla Te vine a saludar Me despreciaste el saludo ¿Qué dice Alex? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver ¿Cuándo has visto? Que no te atienda como debes A ver ¿Cuándo? Hoy 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 Porque fui a dar un cambio Porque estaban pagando ¿Te cae? ¿Tienes la conciencia tranquila? Claro, siempre ¿Qué? La conciencia siempre está tranquila Muy tranquila Bueno Pelota mexicana Pelota Pelota A ver, cáchala A ver, cáchala A ver, tírala A ver, tírala Cáchala A ver, tírala A ver, tírala A ver, tírala Córdo